Mami, no quiero olvidarte, eh Estoy pa' amarte a ti nomás Todos tus besos me llevan a amarte, eh No sé si ellas lo entenderán Pero la verdad me da igual Ando a mi aire nada más Con un estilo tan brutal Que viene por ahí de otro lado, lado, lado A partir todos los parties con este flow tan pesao Con los temas que grabo dejo a todos tan tumbao Se meto al ritmo hasta mativo siempre entrenao Un flow que se enfrenao Un flow que suena nati nati Así, tranqui, tan bombastic Solo mira lo que hacemos Dale, easy, sin esfuerzo Nos rompemos Nos rompemos Siempre subiendo a todos los ceros Sabe que lo que te digo es verdadero Sabe que lo mío va a ser duratero Si quiere que ahora yo me quede y mami no sé qué es lo que podrías hacer Cuando te lo más pongo el inmano con este chilo que sabe que es secreto Es que yo tengo todas las conexiones like wifi Contra mi mente Con un estilo como un fashion world Es que yo sé que vengo ganando Mami, no quiero olvidarte Estoy pa amarte a ti no más Todos tus besos me llevan a amarte No sé si ellas lo entenderán Pero la verdad me da igual Ando a mi aire nada más Con un estilo tan brutal Que viene por ahí de otro lao, lao, lao A partir todos los parties con este flow tan pesao Con los temas que grabo dejo a todos tan tumbao Se meto al ritmo hasta mativo siempre entrenao Un flow de siempre entrenao Un flow de siempre entrenao